¿Qué influencia había sido mi familia, mis papás? Sobre todo mi papá, que cuando nos creamos siempre nos contaba su historia, nosotros somos cuatro hermanos de una familia de clase media, papá es odontólogo, ex odontólogo retirado, mamá docente, papá de muy chico era verdulero, o sea, trabajaba en casa cosechando con la mamá las frutas y las verduras y era una familia muy esforzada, muy pobre. No sé si pobre, digamos, es la palabra correcta porque eran muy trabajadores, no sé si les habrá faltado algo alguna vez, pero sí seguramente muy esforzados. Y siempre nos contaba la historia de que, bueno, les costó mucho, vendía verduras, iba al colegio a la tarde, con mucho esfuerzo se recibió de odontólogo en Corrientes, siempre cuenta su historia, que le ha costado mucho pasar esa etapa tan difícil en la época de la dictadura, pero bueno, era su meta recibirse y cuando volvió a Oberá, siempre cuenta mi papá que una de las grandes cosas que él lo primero que hizo fue hacer su casa. Y nosotros nos criamos con eso, con una casa, en el medio de un montón de crisis, obviamente, todos sabrán ustedes, la crisis de la hiperinflación, yo tenía 7, 8 años, luego la super crisis de los 2000. Pero bueno, en el camino entre casa y el club, en casa se hablaba mucho de tenis, mi papá y mi mamá eran jugadores de tenis en el club, venían mucho a posadas, nosotros éramos muy chicos. No solo jugaban al tenis mis viejos, sino que lo hacían bien. Y así fue como yo me fui criando, viéndolos a ellos jugar mucho en nuestro club, jugar muchos torneos, veníamos todo el tiempo a posadas, apóstoles los provinciales, se jugaba de manera muy competitiva, no sé si ahora sigue jugando de la misma manera de como cuando yo era chico. Y en ese proceso yo también fui mejorando y jugando y creciendo en torneos provinciales, torneos zonales, ya empezábamos a los 8, 9 años a viajar a Formosa, a Corrientes, nos fuimos más al sur, a medida que fui creciendo, a los 16 años me acuerdo, bueno, me tocó irme a vivir a Buenos Aires, porque ya nos habíamos quedado un poco chicos de nivel acá y quinto año lo rendí libre, y me fui a vivir allá, a tratar de empezar mis primeros pasos como profesional, viví en el Senar, como bien decías, dos añitos, y empecé a, bueno, de a poco a sumar mis primeros puntos en el ranking mundial, y cerca del 2000, de la crisis del 2000, 2001, fines del 2001, yo ya estaba más o menos 500 en el ranking mundial, que iba en claro ascenso, pero bueno, se vino esa gran crisis que a nosotros nos afectó muchísimo, una más, porque la verdad es que toda mi infancia nosotros vivimos entre crisis y crisis, teníamos la casa, pero además que teníamos muchísima escasez, esta gran devaluación hizo que en el 2001 los torneos que se iban a organizar aquí en Argentina, que repartían 10.000 dólares para nosotros, de ese ranking 500 del mundo, se suspendieron, porque los clubes en vez de 10.000 pesos tenían que juntar 40 dólares, había saltado de 1 a 4, y bueno, entonces marzo del 2002 no me quedó otra que irme a Europa, a seguir mi carrera allá, no me fui a vivir, pero sí me iba 6 meses, me iba marzo hasta julio, y volví a julio-agosto, después al año siguiente, 2003, volví a hacerlo, pero mi ranking seguía creciendo, a poquito siempre iba jugando un poquito mejor, hasta que tomé una decisión, porque siempre que ganaba un manguito con el tenis, lo reinvertía, yo tenía un sueño muy grande que era ser tenista, y ganar plata con el tenis, yo quería vivir del tenis, hasta que bueno, me tocó hacer una gira, que es también la que nombraste, la gira donde gané mis primeros dos challenges, yo tenía 5.000 dólares ahorrado, y fue la primera vez que le dije a mi entrenador, vení, vamos juntos, los dos solos, yo quería invertir en mi trabajo, nunca me guardé ese dinero, sino que si vamos a gastar no voy a viajar, solo voy a viajar con él, y vos me tenés que enseñar a jugar al tenis, y gasté esos 5.000 dólares en esa gira, que era jugar 3 torneos en Estados Unidos, y uno, la quali de Roland Garros, y la meta de ese torneo era, por lo menos, ganar uno, o pasar la quali de Roland Garros, y yo tan presionado, pero en el buen sentido, en un desafío tan grande, gané dos de esos tres torneos, y pasé la quali de Roland Garros, y tuve la suerte de jugar con Federer en primera ronda, que terminó siendo casi un rutilla de este postre, que bueno, después, eso fue el comienzo en realidad, porque a partir de allí, me metí dentro de los 100, y gané bastante dinero, la verdad es esa, un jugador que está top 100 gana dinero, y por primera vez en el año 2007, terminé un año con unos cuantos ahorros, y seguramente ya ustedes sabrán qué es lo que hice con esos primeros ahorros. me compré la casa, porque mi papá siempre dijo que él hizo su casa, y no solo me compré mi casa, sino que tomé deuda, le pedí prestado a un primo, me preste plata, yo sabía que el año 2008 me iba a ir bien también, me prestó algo de plata, algo de 15 mil dólares, no me acuerdo, hice mi casa, pero en el 2008 no me fue tan bien, y empecé a sentir algo de depresión, y empecé a tener miedo, lo que era un desafío, ahora empezó a ser un miedo, y qué pasa si me lesiono, y me lesiono y no puedo seguir jugando, y esa idea empezó a entrar en mi cabeza y no la podía manejar, porque claro, tenía la casa, tenía una estructura de vida mucho más cara, pero ahora, no tenía esa, bueno sí, me terminé lesionando, y esa lesión fueron 6 meses, y 6 meses fueron un año y medio, y ese año y medio se transformó en dejar, dejé el tenis, vendí mi casa, la empecé a pasar bien, porque vendí casa, tenía unos mangos, tenía muchas ganas de venir a vivir a Misiones, lo hice, tomado la decisión de venir a casa, porque la verdad es que, si bien en Buenos Aires la pasaba muy bien, me tiraba mucho la idea de volver a Misiones, a estar acá, en la tranquilidad de este lugar, y fue así como con ese poco de esos dineros empecé con algunas inversiones, y entre ellas, la bolsa, conocí un mundo fascinante, el mundo de la bolsa, en el que se compite mucho, muy parecido al del tenis, en el que hay que aprender, hay que saber estrategias, hay que crecer, hay que aprender de los errores, y una vez que vine a Misiones me di cuenta que acá nadie opera en bolsa, seguramente acá ninguno, me da alguno por ahí, y me he topado con mucha gente que no opera en la bolsa, y dije, pucha, es una muy buena oportunidad la que tengo yo, de venir acá en Misiones a traer un producto que no lo conoce nadie, y es por eso que en estos últimos 4 o 5 años me he preparado un montón, gracias a, también al trabajo que tengo en Direct TV, que comento torneos de tenis de viernes a domingo, el resto de la semana, la verdad es que tengo bastante tiempo, y me propuse traer el mercado acá a Misiones, pero me fue bastante mal al principio, la persona común acá en Misiones es un poco más cerrada que la de gente de Buenos Aires, y yo también me tiré un poquito abajo por eso, empecé a tener más clientes de afuera que de acá, pero bueno, me lo tomé como un desafío, ahora sí me lo estoy tomando como un desafío, en este andar misionero he conocido a Gabriela, que lamentablemente no pudo venir hoy mi señora, porque tenemos dos chiquitas muy lindas, de 8 meses y 2 años y 8 meses, me hubiese encantado que vinieran, pero es bastante traumático, me escucharán allá los gritos de los chicos de Cindy, así que no las pude traer, pero ellas son una inspiración para mi vida, y quiero dejar solo este desafío, que es el que estoy teniendo hoy, que les comentaba, de salir de vuelta de la comodidad, trabajo bien en DirecTV, tengo un trabajo en relación de dependencia, tengo mi sueldo, no me falta nada, pero lo voy a dejar, lo voy a dejar a trabajo, porque quiero ir mucho más allá, y dejar salir un poco de esa zona de confort para dar un paso, como el que di aquella vez en el año 2006, le dije a mi entrenador, dale, vení, vamos, voy a gastar lo último que tengo, porque quiero que me enseñes, y ahora voy a tomar una decisión muy parecida a esa, que es, tengo realmente la esperanza de que acá en Misiones la gente, las empresas, las personas, pueden entender que el mercado de capitales es algo para todos, conseguir algo muy importante para el crecimiento de un país, y para el crecimiento de las personas, y tener educación financiera es muy importante para nosotros, y me lo voy a tomar como este desafío, y se los quiero compartir, no solo este tipo de desafío, sino también como salir de esta zona de confort, de ese lugar donde nosotros estamos muy tranquilos, muy seguros, para ir a un lado, a un lugar un poco más desafiante, nada seguro, pero seguramente con esta fuerza que quiero tener gracias a mi familia y el apoyo de ellos, lograr cosas mucho más grandes. Así que bueno, esa era un poco mi historia que quería contarles con ustedes. ¿Cómo se define el Diego Harfield versión 2019? ¿Un emprendedor? ¿Un empresario? ¿Un inversionista? ¿Un especialista? ¿Un ganador? ¿O todas las anteriores son correctas? Yo creo que todas las anteriores son correctas. Muy bien. Un aplauso, por favor. Estoy intentándolo al menos. Estoy intentándolo. Buenísimo. Se percibió de la mesa esa energía que emitís, así que gracias por eso. Desde tu experiencia en las inversiones, en el financiamiento en el mercado de capitales, ¿qué le dirías a la persona que está ahí como a medio camino, no se anima, o que por ahí sí cuenta con el entusiasmo para acercarse al mercado de capitales, pero no sabe a dónde, a quién acudir? Bueno, a quién acudir, a mí, obviamente. No vayan a acudir a nadie más, porque mi intención es tener una sociedad de bolsa que sea bien misionera. Va a ser, es mi sueño que lo vamos a hacer. Lo primero que le diría es que se animen, que empiecen. Si tienen un plazo fijo en el banco, en el mercado hay productos muy competitivos al plazo fijo, con muchas ventajas. Primero, que rinden mejor. Segundo, que tienen posibilidad de rescatarlo en el día, dolarizarlo. Comprar dólares en la bolsa es mucho más barato que hacerlo de manera habitual como uno lo hace. La idea es un poco desmistificarlo. A mí me preguntan mucho, ¿es seguro? Esa es la pregunta. Es parte de una premisa de un poco del miedo, que era lo que hablaba recién. Es seguro, es el mismo lugar donde opera el banco, básicamente. O sea, que tiene la misma seguridad que el banco. Eso es lo que puedo decir, digamos. La diferencia es que el negocio, en este caso, lo hacen los bancos y en la bolsa lo hace uno. El mercado es como un mercado de frutas, donde hay compradores y vendedores. Solo que este es un mercado de dinero, donde hay gente que invierte y hay empresas que se financian para poder volcarlo a la economía real, digamos. Y es muy importante entender esto, porque Argentina tiene un mercado de capitales muy chiquitito para lo grande que es el PBI, que tampoco es tan grande. Pero no solo es muy chiquitito, sino que tiene muy mala prensa. Esto de la timba financiera y demás nos hizo muy mal. Es muy importante tener un mercado que sea creciente, donde haya gente que tenga pocos ahorros y poder invertirlos y que otras personas puedan utilizar eso para poder volcarlo a la economía real y crecer. Está bueno. El otro día, leyendo un libro, se llama El juego interior del tenis, de un tal Timothy Galway, habla que el resultado que podemos tener como personas está dado por nuestro potencial como seres humanos menos las interferencias, menos nuestras interferencias. Desde tu mirada dentro de operar en la bolsa, que existen dos grandes emociones ahí, que son el miedo a la pérdida y la avaricia del éxito, ¿cómo has encontrado el equilibrio emocional y el equilibrio mental para tomar buenas decisiones? Bueno, primero, sobre todo teniendo una estrategia. En la bolsa hay miles de maneras de invertir y hay algunas que son más sofisticadas, obviamente. Y lo importante de las más sofisticadas es tener una estrategia. Básicamente, como un jugador de tenis que entra a la cancha, o un jugador de fútbol, un equipo, tiene que saber a qué es lo que juega. Porque yo no puedo hacer saque y red y en la mitad del camino decir, no, ahora voy a quedarme atrás y después voy a hacer otra cosa, porque entre esa duda no voy a hacer nada. En la bolsa es más o menos lo mismo. Hay que tener una estrategia bien clara y respetarla. Se puede ser inversor en corto plazo de días, de meses, de años. Eso depende de cada uno. En cuanto a manejar las emociones, sigue siendo muy parecido al tenis. Es muy importante en la carrera de un tenista no ser demasiado eufórico cuando uno gana, tampoco estar demasiado bajoneado cuando uno pierde, porque tiene una oportunidad enseguida la semana sigue. Muchos habrá pasado. Esta semana pasó, Nicolás Yarri acaba de ganar un ATP, hoy perdió en primera ronda. Es muy habitual el campeón primera, porque uno se pasa un poquito de euforia, va y pierde en primera ronda. Y también es muy habitual que en el peor de los momentos, de repente uno hace final, campeón. Así que lo más importante aquí es mantener y saber administrar esas emociones. Vamos a abrir un espacio de preguntas para el público. ¿Quién se anima a hacerle alguna pregunta a Diego? Está la posibilidad para que ahora... Te acerco el micrófono. Pablo, te acerca. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, Diego, ¿cuál fue la lección más grande que te enseñó tu padre? Jorge, yo creo que el esfuerzo, el esfuerzo, eso, haberlo visto a él hacer las cosas como con el ímpetu y con las ganas que la hacía, algunas bien y otras mal, porque la verdad es que no, él ha cometido errores, yo hoy hubiese hecho un montón de cosas de manera diferente, pero uno no se queda con eso, sino con el esfuerzo, con esas ganas de traerme, de llevarme a jugar los torneos, de viajar lo que haya que viajar, de trabajar las horas que haya que trabajar. Yo creo que eso es una imagen muy fuerte que hizo que yo también lo vuelque después a la cancha de tenis, ¿no? Tenía un objetivo, una misión. Yo no jugaba bien al tenis, la verdad, no era buen tenista. Todo lo que lo logré fue por un objetivo muy claro y por una mejora continua, como se llama este lugar, tratar de mejorar todo el tiempo y cuando perdía, bueno, analizaba lo que hice mal y lo trataba de mejorar. Entonces ganaba, estaba contento y si perdía, también estaba contento porque había cosas para mejorar. Y eso creo que me dejó en gran parte mi viejo, ¿no? ¿Alguien que se anime? Muy bien. Quiero preguntar, Diego, yo hablaba de inversión en bolsa y de... Gracias. La poca información que tenemos y también ese temor que tenemos a iniciarnos en inversión en bolsa. Uno va y pregunta y te dicen tantas cosas que... La realidad es que es lo que te queda el temor. La vez pasada te había escuchado hablar y mencionaba incluso que no se necesitaban grandes sumas de dinero como para comenzar a invertir, a interactuar, ¿no es cierto?, en bolsa con distinto. Tú dijiste que querías crear una bolsa misionera, me parece muy interesante. Cuando hablás de montos con los cuales se puede interactuar, comenzar a ser inversor dentro de la bolsa, ¿de qué monto más o menos hablás? Me parece que esto es muy importante porque a veces cuando uno habla de inversión en bolsa cree que estamos hablando de millones y cuando te escuché la pasada no era lo que entendí. No, no, en absoluto. La bolsa es un lugar que pretende ser para todos. Después depende un poco de la sociedad de bolsa en la que uno intente actuar si permiten abrir una cuenta con 2.000 pesos o no. Yo conozco muchas sociedades de bolsa que ya con 5.000 pesos se puede abrir y se puede trabajar. Generalmente las cuentas de bolsa son gratuitas, muchas ya de ellas se abren de manera online. Todo lo que sea justificable porque es dinero en blanco, todo eso, o sea, es como una cuenta en un banco. El banco no te viene a decir, mirá que para que te abra la cuenta tenés que poner 2 millones de pesos. No, no, es tu cuenta. Esto es una cuenta que vos abrís, es tuya y va a ser tuya para siempre. Disponés del dinero para entrar y para salir las veces que quiera y no tiene mínimos. No debería tenerlos. Insisto en que sí hay empresas que los tienen porque hay empresas que están abocadas a un sector más alto, más medio, más bajo y habría que buscar un poco por ese lado. Pero sí que quede bien claro que una acción de una empresa vale 40 pesos y se puede operar de a una. No está restringido a comprar 10 acciones o no, se puede hacer con 100 pesos. No debería haber ninguna traba en ese aspecto. Y otra pregunta. Para un misionero no hay nada mejor que otro misionero. El que está hoy acá, esta noche, o el que tiene un conocido que tiene este interés, ¿dónde te encuentra, Diego? Porque te vemos hoy acá, pero ¿dónde te encuentra? Acá. Acá estoy. Bueno, después de último me piden, tengo mis tarjetas. Diego, arroba, invertirenbolsa.com.ar es mi email. Y en redes sociales estoy por todos lados. Te agradezco que me lo hagas nombrar esto. Es un desafío para mí y me encantaría que haya mucha más gente que invierta en bolsa. Y no solo que invierta, sino que haya empresas que se financien a través de la bolsa. Y eso es más importante aún cada vez que voy a hablar con una empresa a contarle los productos que tienen, cómo financiarse, vender cheques en la bolsa. Bueno, distintas maneras de pesos en dólares para exportadores, para lo que fuere. Existe un sinnúmero de activos para poder trabajar. Seguramente los empresarios de acá tienen dos o tres cuentas bancarias tratando de aprovechar la mayor cantidad de beneficios de las tarjetas, de lo que fuere. Y sin embargo no operan con bolsa. Y es un elemento complementario muy importante para aprovechar ventajas, sobre todo. Y sobre todo un asesoramiento personalizado, digamos. Las empresas, las personas, necesitan asesorarse en una economía tan inflacionaria y tan difícil con tasas que van variando todo el tiempo, con el dólar que puede subir, que puede bajar. Ahora todo el mundo está esperando que explote el dólar, pero sin embargo ya van dos o tres meses que no explota. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en escuchar la tele, qué canal ponemos, y tratar de asesorarse bien porque, bueno, en los pequeños detalles hoy por hoy están las diferencias, me parece. Gracias. Gracias a vos. Diego, como entusiasta del tenis, porque sería muy cara dura decir que soy jugador de tenis, me tengo que remitir al 2006, a esa primera ronda de Roland Garros, cuando te toca jugar con ese suizo poco conocido, ¿no? A mi parecer el mejor de la historia. Me gustaría saber cuál era tu sensación al pisar ese polvo de ladrillo. ¿Cuál era tu expectativa en realidad? El de ganar, el de hacer un buen papel, el de abrazarle simplemente. Contanos un poquito. Bueno, mi expectativa básicamente era no hacer papelones. Sí, contaba recién mi historia. Yo venía jugando muy bien en esas semanas porque venía de Estados Unidos, gané dos torneos seguidos, y voy a Roland Garros y paso la quali. O sea, gané tres rondas antes de jugar con Federer. Por ende, tenía un ritmo de locos. Le pegaba cualquier cosa y entraba. Estaba jugando quizá el mejor tenis en mi carrera. Pero bueno, entré a la cancha. Bueno, me entero el día anterior, lógicamente no pude dormir. Eran como las dos de la mañana, estaba despierto, y a las seis de la mañana me había despertado. No podía dormir. Porque no solo jugaba con Federer en la cancha central, sino saltaba la fama. Yo era un jugador que no conocía, no había visto. Nunca había jugado por tele. Algún partido por Taze Sport, pero nunca había jugado de manera internacional. Así que bueno, entré a la cancha. Lo crucé ahí en el vestuario entrando, nos dimos la mano. Me pareció mucho más grandote de lo que yo me imaginaba. Ya era una especie de semidiós el tipo. 2006, estoy hablando, hace 14 años casi. Sigue siendo increíble, es algo increíble. Entré a la cancha, la primera bola que me tira, le pego y no creo que no llegó a la red la pelota del miedo que tenía. Me temblaba todo. Así que dije, no, tengo que activarme como sea. Empecé a moverme y a pegarle muy fuerte para tratar de alguna manera liberar estos nervios. La cuestión es que empezó el partido y lo cagué a palo. 3-0 arriba y el tipo no sabía dónde estaba. Porque entré tan entusiasmado que le quebré el saque, mantuve y le volví a quebrar el saque. 3-0 arriba. Creo que saqué 30-0 después. Hasta que de repente, bueno, me cayó la ficha de donde estaba. Me di vuelta y atrás mío estaba Vilas con Bjorn Bor, creo, y no sé quién. Claro, era cancha central de un domingo, además. Primer domingo que se jugaba primera ronda en un gran slam. Que, de hecho, Férez estaba muy enojado por haber jugado un domingo. Estaba llenísimo el estadio. Así que, bueno, a medida que yo me fue cayendo un poco la ficha y él le fue entrando en calor, bueno, me lo terminó ganando. Sobre todo los dos primeros sets fueron muy parejos. El tercero yo me cansé mucho porque es como ir con un TC2000 a correr una carrera de Fórmula 1. Uno puede, 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 porque hay un momento donde te supera y en el tercero me mató. Si yo terminé todo calambrado y el tipo me había transpirado. Bien. Perdón, tengo una última pregunta en el fondo. ¿A dónde? Ahí va. Hola. Hola, buenas noches. Dos, ¿qué has estudiado para manejarte en bolsa? ¿Qué educación has tomado después del tenis para trabajar en esto? Y si conoces, ¿un caso que puedas mencionar de algún empresario que haya perdido mucho dinero y a causa de qué en la bolsa? A ver, ¿qué estudié? Bueno, me preparé y me matriculé como productor de bolsa, digamos. Hice todo lo legal que tengo que hacer como para ser un productor con una matrícula. Hice el curso que tenía que hacer y después me relacioné con mucha gente que invierte hace muchos años y aprendí jugando. Esto es como jugar al tenis, digamos. Más allá de que uno puede tener carreras, ser economista, en algunos casos conozco economistas que son muy buenos operando en bolsa y conozco economistas con estudios, con masters y con todo y que son muy malos operando en bolsa porque en la bolsa entra mucho el juego de lo que hablábamos hace un ratito que es saber controlar las emociones. No conozco casos de gente que haya perdido mucho dinero en la bolsa. Conozco casos de que han perdido mucho para ellos mismos pero el problema es haber tomado malas decisiones en los momentos más críticos. Y es algo que me pasa a mí habitualmente con mis clientes que el mercado cuanto más pánico hay y tengo la fecha exacta el 27 de abril de este año en la bolsa se hizo pelota el dólar parecía que se iba a cualquier lado y esos son los momentos donde el que más temple tiene se anima a comprar realmente en el piso. El Banco de Galicia ese día yo estaba volando de acá a Buenos Aires valió 18 dólares llegó a tocar y hoy vale 35 o sea casi el doble. Para que se den una idea de que lo más importante es no tomar malas decisiones en esos momentos. Y sí conozco mucha gente que esa semana me pidió vender todo y comprar dólares lamentablemente y a veces operar con clientes tiene esta contra que el cliente exige algo que no está dispuesto a bancar. Así que hay que ser muy claros con el cliente si está dispuesto realmente a veces a bancarse una baja del mercado si puede llegar a pensar en el largo plazo y sobre todo eso para los que no están dispuestos a que si ponen 100 y esté 98 o 80 a esos hay que serles muy conservadores hacer algo de tasa fija hacer que la la tasa haga su trabajo y que la bolsa vaya bueno haciendo crecer ese capital despacito. Y a los que somos un poquito más arriesgados que queremos cosas más grandes bueno animarnos a un poco más digamos pero bueno eso depende mucho de cada uno. ¿Puedo preguntar? Sí. Te pregunto por ejemplo yo soy un comerciante chico y digo bueno ¿cómo te pago? ¿Cómo me pagás a mí? No, nosotros en la sociedad de bolsa cobra comisiones por compra y venta digamos eso ya está todo estipulado digamos vos lo que tenés que hacer es abrir una cuenta en la bolsa que es igual que abrir una cuenta de un banco que se puede hacer de manera online si es persona física y si es persona jurídica firmando un formulario se te da un usuario una contraseña se transfiere el dinero tus ahorros serán 50 mil pesos 100 mil 2 millones 100 millones lo que tengas y a partir de ahí se empieza a trabajar después las sociedades de bolsa no cobran un fee por ni apertura de cuenta ni por mantenimiento de cuenta es totalmente gratuita la bolsa lo único que vas a pagar es una comisión cada vez que compres y una comisión cada vez que vendas pero esa comisión no debería afectar el rendimiento obviamente tu rendimiento debería ser mejor que el de un banco porque si yo con la comisión te hago rendir menos que el plazo fijo vas a querer seguir con tu plazo fijo es muy competitiva la bolsa el problema es que no la conoce nadie entonces yo tengo una gran ventaja una es que no la conoce nadie y eso es un impedimento pero por otro lado puedo tener un monopolio porque si todos ustedes son mis clientes me va a ir muy bien levantan la mano ¿quieren ser mis clientes? ¿qué quieren ser? ¿es para asesorar? sí ¿es para asesorar? ¿tenés un monto fijo? ¿sin cargo? sin cargo nosotros yo trabajo con perdón que te interrumpa trabajo trabajo con una empresa muy grande que se llama Invertir en Bolsa Sociedad Anónima que cuenta con un equipo de economistas que nos bajan línea ideas nosotros tenemos las propias a veces me toca estar de acuerdo y a veces no pero mi trabajo pasa por tener muy buena comunicación con los clientes para saber también qué quieren ellos eso es lo más importante el que te dice yo quiero comprar dólares quiero comprar dólares bueno compremos dólares después cuando el dólar bajó de 46 a 42 ¿y qué podemos hacer con estos dólares? y bueno vamos a ver qué podemos hacer pero sí no se cobra por un asesoramiento una segunda pregunta si te convocamos para una charla para X número de personas para que nos asesores con respecto a la intervención de Bolsa porque ya conocemos cómo nos acababan el programa si, si, si no, 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 no quiero que seas mi cliente no, no con captar clientes ya estoy más que contento muchos me preguntan si quiero asesorar este bueno última pregunta porque tenemos que continuar después por supuesto la idea es que nos conozcamos entre todos y pueden seguir hablando también con Diego Julio bueno he trabajado con un coach tengo un amigo mío mi mejor amigo Tincho es coach he trabajado este tema con él lo hablé una sola vez con eso con él de este tema lo recomiendo el coaching algunos que tengan algunas ideas puntuales te recomiendo a vos básicamente mi mujer está estudiando para ser coach y es una buena manera yo tengo bastante experiencia en el tema por el tenis el tenis me ha formado mucho en controlar emociones nosotros nos enfrentamos a derrotas todas las semanas yo gané tres torneos esos tres que nombró ella en siete años de carrera y todas las otras semanas he perdido partidos y es derrota que hay que ir a enfrentar a trabajar a aprender lo mismo con las emociones positivas hay veces que uno se pasa de euforia y enseguida viene uno y te da un raquetazo y te gana y se aprende muy fácil a controlar el tenis es una es una gran escuela para eso agradecemos último ahí está último con esto me voy ya está cortita qué buena pregunta siempre me la hago la verdad es que no lo sé no sé no sé me detengo una algo en contra del tenis que me sacó una etapa de mi vida muy linda que es la de la diversión también el tenis me dio mucho no lo sé la gracias nací en una familia de inmigrantes paraguayos como la mayoría en la provincia de Misiones somos hijos de descendientes paraguayos mi padre carpintero músico y mi madre bueno mi madre sí ha sido multitasking modista empleada doméstica chipera ha hecho absolutamente todo no no tuve una infancia muy muy feliz salvo los momentos con mis hermanos éramos seis todos hijos del mismo padre y la misma madre Cristina Mónica Nancy Mercedes y Adolfo en esa lista yo soy la tercera la del medio según mis hermanos la más linda están acá corroboran me crié en la extrema pobreza y también con bastante violencia desde niña ya tenía una cabeza distinta leía muchísimo podría llegar a leer un libro por noche creo que eso ha sido la gran diferencia de noche cuando nos acostábamos teníamos una habitación para todos teníamos unas camas cuchetas a mí me tocaba dormir abajo arriba dormía Mónica con Cristina y tenía un pánico que se cayera creo que en una oportunidad cayeron en esas noches yo ya planificaba lo que lo que quería en mi vida ya sabía que la vida que tenía en mi casa yo no la quería para mí quería una vida distinta en la época del colegio había algunas cosas que me incomodaban era humilde asistía al colegio falté una vez recuerdo que falté una vez y mi mamá me levantó al toque para que le ayude a hacer las cosas a la casa y no me gustó nada así que nunca más volví a faltar al colegio salvo cuando tuve rubeola en el segundo año y tengo asistencia perfecta recibido varias notificaciones al respecto planee todo planee casarme que llegara mi príncipe azul en un caballo blanco tener hijos sabía cuánto hijo iba a tener y sabía y sabía el auto que me iba a comprar y la casa que me iba a comprar donde estaba el auto era un AMI 8 gris si alguno recuerda no sé si alguno hay de mi edad allá veo uno que asiente un AMI 8 gris pero no todo lo que uno planifica resulta ser como tiene que ser tenía que salir de mi casa como sea pronto y me casé casarme me enredó un poco en los mieles de la juventud y quería tener hijos una circunstancia difícil lo pude lograr recién 5 años después y tuve mi primer hija bárbara al toque me quedé embarazada y ahí me quedé sola porque los hijos se quieren juntos pero a veces el 50% no está preparado entonces hay que salir a bancar en este tiempo la presencia de mis hermanos y una amiga que olvidé llamarla hoy que ahora vive en Goya Corrientes me permitieron seguir trabajando al tiempo volvimos en ese tiempo fui fui empleada de la limpieza fui secretaria fui encargada del servicio técnico renuncié para tener mi propia boutique me fundí como como muchos trabajé en inmobiliaria en una inmobiliaria que todos conocerán porque en su época era muy famosa abracían propiedades y después llegué a tener mi propia inmobiliaria la fundé con una incomodidad que tenía desde desde chica cuando iba al colegio cuando me leían el el listado de los alumnos tenía una me molestaba estar en la B corta última no quería hacer la A porque te toman primero pero la B podría llegar a ser y por qué por lo que todos recuerdan si era la A la B la C te toman rápido la lección si no no sabes si te toca la lección nueva y y derrapás cuando fundó mi empresa que le comenté recién otra vez la incomodidad de vuelta no quería usar mi apellido de soltera que era Vera y fundó la empresa con el apellido de Casada Jiménez con una socia de apellido Bogado la empresa se llamó primero Bogados y Jiménez pasó un año un año y pico y ya mi socia dijo que no era lo que ella tenía previsto y que quería renunciar ahí otra vez de nuevo no quise repetir a pesar de que mi hermana mayor me lo dijo no quise repetir no quise poner el apellido de soltera y puse Jiménez por eso el negocio se llama Jiménez y Jiménez no existen dos Jiménez uno solo el padre de mis hijos trabajaba en la prefectura naval fundé la empresa según la habilitación el 14 de noviembre de 1988 mi pareja trabajó hasta diciembre del 93 en la prefectura y después se unió a trabajar conmigo porque habíamos crecido luego de tener esos dos hijos tuve un tercer hijo tuve primero a Bárbara después a Martina después tuve a Felipe cuando dije que no quería la vida la vida que tenía en mi casa no me refería solo a la cuestión económica sino a la circunstancia de violencia a la incomodidad de no de no tener lo que el otro tenía que era el amor de familia incluso recién lo escuchaba a Diego y yo pensaba en lo mío y no es no es la no tengo la misma historia hoy hoy puedo hablar del tema porque he transitado bastante incluyendo el perdón pero aún aún me sacudo las heridas mi cuerpo mi piel está llena de cicatrices cuando hablé de una vida distinta quería lo que veía que tenían los otros quería una educación distinta quería poder ir a danza quería poder pagarme algún deporte y dije mis hijos van a tener eso mis hijos tuvieron todo eso y más nunca me di cuenta de esta incomodidad hasta empezar a revisar mi historia y hasta octubre del 2017 las cosas cambiaron para nosotras para las veras hace 38 años un día mi hermana Nancy dijo fuimos a ver al abuelo y nosotros no teníamos abuelo nosotros teníamos abuelas la madre de mi padre Fermina y la madre de mi madre Cornelia a la que recuerdo cargar todos los meses bolsa de apilleras en la espalda viniendo del Paraguay para repartir lo que traía entre sus tres hijas estamos hablando de mandioca patata mandarina naranja y nos hacía muy felices cada vez que ella venía pero abuelo nosotros no teníamos mi hermana dijo fui a verlo estaba en un taxi pasó mucho tiempo después de ese comentario de mi hermana y un día mi padre nos llevó a una casa y dijo que era nuestro abuelo esperamos en el living un rato y apareció mi abuelo nosotros la mirábamos a Nancy no mirábamos al abuelo el abuelo era exactamente igual a mi padre pero con la estatura de mi hermana Nancy toda la vida Nancy se preguntó por qué ella era tan chiquita así que fue grata la sorpresa porque nosotros nos reíamos mirándole a Nancy la presencia de mi abuelo y los hermanos de mi padre cambió nuestra vida ellos vivían distinto se amaban se querían se abrazaban se besaban y cada vez que teníamos oportunidad era lindo era lindo compartir con ellos incluso con la esposa de mi abuelo la que llamo abuela a mi abuela toli y me gustó esa vida pasó el tiempo mi abuelo enfermo demencia senil dijo el diagnóstico hace un año atravesamos la misma situación con mi padre un año y pico siete años después mi abuelo fallece y ahí surgieron otras cosas que no teníamos planificado entre nosotros los hermanos de mi padre querían que mi padre llevara el apellido de su papá recuerdo a mi padre entrar a la oficina y sentarse estaba con duda era un hombre grande y yo le hice una pregunta papá vos querés hacer y recuerdo bien lo que mi papá me respondió me dijo yo él es mi padre y yo soy su hijo le digo bueno papá no hay que hablar más tampoco había discusión de bien así que no era el problema no se hable más papá y hace un rato nombré octubre del 2017 llegaron los papeles de mi padre con su nuevo documento cruzó cancillería y mi padre reconoce en Argentina que tiene seis hijos entre la que me encuentro yo nosotros teníamos la misma opción de tomar o no el apellido yo no tenía duda con respecto al apellido y me acordé de cada vez que no quería usar el otro apellido nunca antes me había planteado absolutamente nada parecido a esto pero no tenía duda salvo algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones contables y legales y recuerdo haber hablado con un profesional que se encargaba de esto para mí y él me hizo la misma pregunta que yo le hice a mi padre me dijo ¿qué querés hacer vos María? ¿qué es lo que vos querés hacer? porque yo me enredé con que esto y lo otro y los papeles y bienes y me dice ¿qué querés vos hacer? y yo le respondí lo mismo ese es él es mi padre y yo soy su hija y recuerdo que él me dijo entonces no hay más nada que hablar María vos haces lo que tenés que hacer y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer yo creo que fue una una bisagra en mi vida había trabajado mucho cualquiera que me conoce sabe venido he sido muy conocida con el apellido de María Jiménez no solamente en el aspecto empresario sino también en el social que tiene que ver con el compromiso con el otro pero siempre tuve la sensación de estar en el backstage de mi vida a pesar de estar enfrente a pesar de haber sido presidente de varias instituciones a pesar de estar en los discursos y en las disertaciones aún me ataba muchas cosas al pasado y el hecho de haber sucedido esta situación me permitió a mí soltar soltar y fluir en ese soltar yo dejé mucho atrás lo único que recuerdo perfectamente es algo que estos días se lo decía a Pablo y él me quedó mirando en este proceso de soltar y saltar a la nueva empresa de tomar decisiones yo traje algo que creo que no es solamente un logo un ISO diría Pablo la llave de la empresa que creé hace 31 años hoy me defino primero mujer después madre abuela hermana amiga después soy una empresaria una profesional una dirigente pero creo que con este cambio de mi apellido nunca me he sentido tan libre y tan completa porque yo soy esta la que esperé hace 56 años después yo soy esta y no quiero que nadie olvide esta mujer es María Bauer nos quedamos mudos todos estoy enfrente de una mujer luchadora perseverante inteligente que ha sabido sortear los obstáculos para salir adelante ¿cuál ha sido tu motor ese que te ha impulsado para salir adelante en la vida? ¿qué nombre le pondrías? uno no se da cuenta del motor hasta que es grande y creo que lo debe pasar a muchos de ustedes hoy acá hace poco descubrí que ese motor fue mi madre porque en las ausencias de mi padre era mi madre la que estaba era mi madre la que bailaba con nosotros era mi madre la que iba al colegio era mi madre la que nos abrazaba era mi madre y yo digo que el motor fue fue ella no querer esa vida que ella tenía pero yo no dudo que fue mi madre la que me puso las alas ¿cuál es la perla oculta más valiosa con la que te has encontrado? que has descubierto yo creo que la perla oculta de mi vida he sido yo sin duda sin duda siempre supe lo que quería y está mi familia acá presente mis hijos no viven acá por eso no están yo planifique esto no fue perfecto no recibí el título de arquitecto ni tampoco del diseñador de vida pero sí el de dueña de mi vida seguro bien ¿cuál es ya apuntando a lo laboral a lo empresarial si entramos a tu página web podemos encontrar valores como la excelencia la experiencia la confianza y la innovación esos valores que están allí ¿qué significan a la hora de hacer negocios con María? esos valores son todos son todo son lo que he podido trabajar con mi gente lo que pretendemos ampliar estamos trabajando justamente en crecer en poner otros que hemos encontrado en nuestro camino que nos parece importante el equipo que parte del equipo está hoy acá ya está Beatriz también estaba Luis Nancy también forma parte del equipo falta Maxi y otras dos personas nosotros tenemos claro lo que queremos como empresa queremos una empresa que se lo robé esto a una amiga que está acá pero no la miren queremos darle le queremos dar calidad y calidez al servicio acá está la licenciada Martínez de ella la frase pero queremos hacer real eso no en palabras queremos detenernos conocer al cliente y que nos conozca y que nos elija eso es lo que queremos que ellos nos elijan muchos de nosotros aquí presentes venimos de hogares donde nos han inculcado la idea de que por ahí el alquilar es una plata no muy bien aprovechada ¿qué le dirías a la persona que está en condiciones tanto de alquilar como de hacer el gran paso de comprar una propiedad? ¿seguimos ese paradigma heredado de nuestros padres de invertamos en ladrillos busquemos en la casa propia o o podemos desafiar ese paradigma alquilando de por vida? yo creo que el tema de la casa propia es una cuestión social es una una seguridad es como plantar bandera en un lugar donde nos vamos a quedar a veces pareciera que es utópico y difícil con los sueldos que hay con la fuerte inflación como bien lo decía Diego con el entrenamiento en crisis que tenemos pero la realidad es que el mercado tiene oferta como para acceder en una escala menor acceder primero a un terreno y después también financiar parte de un inmueble lo que pasa que a veces queremos vivir en la plaza 9 de julio porque esa es la realidad en la plaza 9 de julio queremos el piso sobre el río y bueno esto tiene un costo lo importante es empezar por algo que vos decías la importancia de invertir en ladrillos uno cuando invierte en un terreno nunca pierde nunca pierde entonces yo aconsejo que compren porque tienen un lugar seguro donde guardar su dinero un lugar seguro donde guardar su familia y un lugar seguro siempre del que podrán disponer cuando quieran por supuesto siempre ladrillos y tierra bien bueno vamos a hacer una apertura al público para que pueda preguntar algo que le inquiete algo que le interese saber de María así que el primero que levanta la mano se le acercará el micrófono en ambas historias escuché planificación y gestión de emociones y es como que lo que más me resuena como algo hago esto de si yo sé más o menos lo que quiero como para no perderme en el camino para llegar a concretar esto que en tu caso por ahí fue este apellido esta nueva marca esta nueva versión de voz mejorada si yo sé que estoy buscando algo pero no me convence del todo pero sé que el ejemplo del auto de la empresa como hago para no perderme si más o menos con todo lo que dijiste siento esa identificación y hace un rato hablaban justamente de de algo que estoy estudiando una carrera que termino justamente ahora este año que tiene que ver con una formación constante que es el coaching y yo te aconsejaría trabajar todas las áreas de tu vida planificar lo que vas a hacer nunca va a ser perfecto lo que te diría es que disfrutes el camino preparándote para la meta pero que no pierdas nada del camino porque en esto de de planificar algo perfecto que nunca termina siendo porque es real nunca termina siendo exactamente como uno lo planifica uno se pierde gran parte del camino y te quedan deudas con las que realmente no hubieses querido tener que son el tiempo con los hijos ¿alguno otro? ¿puedo preguntar? no sé si va para Diego o para María para ti que es su madre va a tener que sumarse al padero le digo me compro me compro un local comercial y son jóvenes ¿no? son alrededor de los 30 y hay algunos que dicen mis hijos los tres dijeron alquila y pone a trabajar tu plata no ¿qué opinan? porque tenemos dos versiones quien trabaja la plata quien vende propiedades yo tengo todo es por mi edad o mi educación digo la casa propia es lo primero entonces ¿qué hago? ¿alquilo? ¿invierto la plata? ¿ahorro? ¿me compro? a ver ¿qué opinan los dos? porque cada uno tiene un condimento especial ¿qué dicen? bueno en particular yo siempre voy a aconsejar la compra lo dije recién la compra de ladrillos y tierra porque Diego mismo lo va a decir uno no pierde allí el tema es que en el juego de la bolsa que estoy conociendo un poco creo que podría haber algo interesante en lo que pudiéramos también engancharnos un riesgo en el caso de la compra de ladrillos y locales nunca es un riesgo uno lo sabe de hecho hace poco escuché a un político que dijo esto es que compran tierra oportunista lo compran a un precio y 5 años después lo venden a otro o sea no puedo comprar algo a 10 pesos y venderlo 5 años después a 10 pesos es normal que las propiedades suban sobre todo en una ciudad como la nuestra donde ha crecido en infraestructura alrededor tanto desde el 71 o sea todo cambia todo muta de hecho que vos compras hoy una propiedad 5 años después tiene totalmente otro valor yo solo voy a agregar sumado a ella que depende mucho de vos y porque es la versión al riesgo lo que a mi hace poco me comentó un amigo mío de vender su casa y ponerla en la bolsa y yo le dije que no lo haga porque es la casa que vive con los 4 hijos digamos yo si igual lo haría pero bueno depende de cada uno claramente eso es algo que vos deberías tratar de evaluar bien todas las posibilidades y después cada persona es diferente es un poco lo que hablaba hoy es el carácter lo que va a definir eso y que claramente en la bolsa acá podés tener algo muy seguro en la bolsa podés ganar mucho también no te puede ir bien digamos también se puede hacer una apuesta sólida depende de cada uno es cuestión de reunirnos con Diego y ver un poco chica un brainstorming podríamos sí vamos a hacer un debate primero el mercado no tiene credibilidad por lo tanto en pesos no podría tenerlo no es un secreto a pesar de que nos aconseje que que mantengamos peso por el tema de nuestro país lamentablemente no es así yo vivo en esta época no soy millonaria por lo tanto tengo que jugar como bien lo dijo Diego como quiero lo mantengo en dólares o invierto en tierras y en la mayoría de la vez busco tierras y lo invierto de hecho tenemos 26 loteos en la zona buena noche un placer haber escuchado tu historia yo llevo 17 casi 18 años viviendo en posadas vengo de Chile y soy parte de una empresa que está establecida acá en Argentina y tengo dos visiones en el fondo en Argentina y comparada también con lo que me tocó vivir en Chile el tema hipotecario yo escuché de mucha gente profesional y de buen nivel social que muchos lo ven como allá quizás no un negocio para el futuro muchos dicen no es un negocio el comprar propiedades probablemente o tu casa propia sino que lo ven como una visión de el alquiler es una opción para el futuro porque tampoco te deja mayores ganancias por ejemplo el comprar una propiedad pero porque se explica en el lado de allá adquirir una propiedad es sumamente accesible para cualquier profesional joven inclusive que se inicie o sea tienes tasas de crédito hipotecario de un 2,5% anual que yo me egreso tengo un sueldo y ya puedo adquirir una propiedad diferente a como es acá entonces cuando hoy en día los dos temas que se tocan acá son sumamente inquietantes y lo venía analizando hace mucho tiempo y es cierto lo que uno es un riesgo y el otro es una seguridad probablemente no tan probablemente de tanto margen de ganancia porque si le apunto a la bolsa me puedo ir recontra bien de la noche a la mañana la propiedad no es así un poco más lento pero tiene sus frutos y lo más importante le da la seguridad a lo que uno viene atrás que eso es lo que para mí tiene un valor Argentina en general y sobre todo Posada está sobrevaluado en tema de propiedades y eso eso algún día se podría llegar a regular y yo compré algo por decirte en 100 mil pesos y mañana cuesta 60 u 80 porque se evaluó porque los valores de acá son extremadamente altos comparado con un mercado digamos regular o normal a nivel sudamericano eso es por una parte una pregunta y la segunda sería hoy una inversión en alquiler en compra de departamentos de mediana calidad hacia arriba que yo los pueda poner en alquiler para aplicaciones tipo temporario ¿es un negocio dentro de esta ciudad o todavía no? Bueno con respecto a la primera pregunta yo reitero que yo cuando hablo de comprar no hablo de comprar con créditos bancarios eso es una utopía un sueño hoy en día en el mercado hablo de inversiones concretas el mercado tiene mercadería de ofrecimiento no en lo que sea ya construido pero si en lo que es para construir financiamiento en lo que sea tierra y financiamiento en lo que sea construcción si en Argentina no podemos hablar de créditos para acceder porque eso es una locura de hecho los que lo han hecho se encuentran hoy desesperados pero sostengo lo sostengo con conocimiento de causa de que la tierra y el ladrillo sigue siendo la zona más segura coincido totalmente con Diego y con lo que manifestabas que si la bolsa puede cambiarte la vida de un día a otro como también puede destruirte en tu asesor de bolsa seguramente que estará la gran diferencia con respecto a lo otro que apuntabas alquileres temporarios nosotros si bien es un nicho que se está trabajando progresivamente en la provincia no existe una legislación que acompañe el alquiler temporario lo que hay lo alquilan con el riesgo que corresponde pero debería existir nosotros somos una provincia con turismo aún no turística porque no no se está trabajando como se debería no es una queja es algo constructivo se hace mucho pero todo lo que se tiene que hacer no tiene solamente que ver con lo que tiene que hacer el Estado ¿no es cierto? saquemos el tema de la legislación que también depende del ciudadano no del Estado porque yo no puedo sentar a esperar que el Estado dicte la ley que yo necesito para funcionar el Estado hace mucho pero creo que el ciudadano puede hacer más y en esto de enojarnos con la política constantemente no hacemos el trabajo que tenemos que hacer como ciudadanos entonces no trabajamos aquello que necesitamos no nos comprometemos con el tipo de provincia en el caso particular nuestro que tenemos que es una provincia evidentemente de turismo y bueno y también acompañar al Estado con las legislaciones necesarias para esto con un nicho que se está desarrollando a pasos agigantados yo hablaría un poco de departamentos pero también hablaría de cabañas en el bosque en el monte que están saturadas con visitantes de afuera que quieren eso que no quieren tanto lujo sino que quieren venir a nuestra selva eso es real es efectivo y tenemos que trabajarlo el problema es que nos siempre estamos viendo qué va a hacer el otro y qué no hizo el otro y nunca pensamos en qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos de hecho hoy escuché a alguien decir voten en blanco dice voten en blanco dice porque esto y yo digo no existe una responsabilidad ciudadana de emitir el voto consciente y voy a esto de ver las legislaciones que nos falta de acompañar y acá yo yo personalmente incluso creo que hay una deuda de la parte privada en que hemos pasado mucho tiempo esperando a ver qué es lo que el Estado genera para nosotros nosotros no podemos vivir del Estado de hecho hay un montón que viven del Estado y nos quejamos nosotros tenemos que hacer la gran diferencia el privado debe hacer la gran diferencia pero estamos más ocupados en ver